hola mis hermosas qué tal cómo están hoy les traigo un videíto para mis hermosas las que somos chenitas así de que yo espero que les guste porque siempre el cliente hay que darle gusto el público nada más con estas hermosas prendas que deberían ser diferentes mucho y estas prendas las puedes usar por ejemplo el pantalón lo puedes usar como un poco formal e informal para tu trabajo como campaña de publicidad así de que espero te gusten los enterizos ya sabes para que los puedes utilizar en el vídeo anterior está uno de enterizos y las faldas de mezclilla el igual hace poco hice un vídeo igual a esto las tallas grandes son bonitas hay que saberlas poner que vestirnos y ser optimistas a la hora de vestirnos puesto que hay que buscar ser diferentes y no ser en competencia verdad hay que ser felices hay que aprender a vestirnos hay que aprender a aceptarnos para que nosotros nos sintamos bien porque mientras nosotros aprendamos a sentirnos bien a aceptarnos tal como somos si tenemos una librita de más nosotros vamos a ser felices y vamos a vestirnos súper bien vamos a sentirnos bien una cosa chicas lo único que nosotros tenemos que hacer si tenemos un poquito de libritas es de saber vestirnos saber qué nos vamos a poner cómo lo vamos a poner en qué forma te lo vas a poner qué es lo que te queda por eso hay que utilicemos bastante el espejo el espejo es una gran ayuda puesto que son tus ojitos los que están viendo qué es lo que a ti te queda bien y qué es lo que no a partir de ese momento es cuando tú vas a decir este color me gusta este office me gusta muchas muchas personas optan por andar de colores oscuros porque son llenitas pero este aprendan a utilizar todos los colores todos siempre tengamos un cuidado si tenemos un poquito de pancita debemos de usar una blusa un poco flojita no muy grande porque si le usamos demasiada floja nos vamos a ver más con más peso entonces debemos de usar blusas con un poquito los vestidos igual no todas todas las hechuras no las pueden poner puesto de que todas este siempre cuando tener ese equilibrio el equilibrio es el que nosotros vamos a mantener cuando tenemos unas libritas y también chicas es bueno también hacer un poquito de ejercicio para que nosotros no nos cueste mucho el vestirnos así de que yo espero que les gusten estos vestidos están muy bonitos todos los atuendos hay vestidos blusas pantalones hay de todo mis hermosas disfrútenlos sean felices compártanlos miren esta blusa está muy hermosa este el siguiente atuendo está también fabuloso es un enterizo muy lindo el que sigue es un pantalón de mezclilla con una blusa flojita miren si ustedes ven no está demasiado floja el que sigue es una blusa por dentro y miren la chica es rellenita y está muy bonita así de que aprendamos aprendamos a vestirnos y seamos felices levántense con optimismo y hacer ustedes mismas hagan su office hagan su propio office el vestido a la chica le queda fabuloso yo las invito ahorita no las vi invitado en los anteriores vídeos a que se suscriban aquí hay diferentes vídeos para que nos enseñan cada día cómo vestirnos nos dan tic de moda para vestirnos nos ayudan a muchas cosas y también yo agradecida con todas ustedes por ser parte de ustedes por ser parte de esta gran familia gracias a ustedes no se sientan mal porque el pantalón no les cerró simplemente hay que tener un cuidado para ponérselo pero este pongámonos una blusita un poquito más flojita un poquito para que quede bonita así de que bendiciones chicas porque este vídeo está muy bonito para mis chicas llenitas para mis chicas glamurosas les voy a hacer un vídeo para las personas que son llenitas no gorditas una cosa es gordita y otra cosa es llenita